Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Atrás quedaron los años de gloria. Aquellos niveles de simpatía que rozaban el 80% son hoy un triste y lejano recuerdo para el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Convertido ahora en un tirano sanguinario, mentiroso, corrupto y cínico, a los 77 años, Ortega ve caer sus niveles de simpatía a los de un presidente arruinado. Su caída en desgracia se debe en principio a que el otrora guerrillero que se daba baños de masas se convirtió en un déspota. Ordenó apretar los gatillos contra la población desarmada y luego decidió imponer la bota contra la gente e instaló un estado de terror y fuerza. Destruyó las instituciones democráticas y manoseó el entramado legal del país para acomodarlo todo a sus designios. Porque apelábamos al diálogo, porque apelábamos a los famosos mediadores, que eran golpistas también. Todos los curas que estaban ahí como mediadores eran golpistas. Nosotros decíamos, le decíamos a la policía, aguante policía, aguante, quédense en los cuarteles. Ellos pensaban, como decían ellos, que ya estábamos montados en el avión, pensaban que ya estábamos derrotados. Ortega se ha aferrado al poder. Llegó a la silla presidencial en el 2007 y ahí se juró no soltarlo. Ahora acumula casi 17 años de gobierno ininterrumpidos y cada día su popularidad va en picada. La más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup deja en evidencia ese retroceso. El estudio señala que solo el 33% de los nicaragüenses muestra un respaldo absoluto al tirano. Pero además, Sid Gallup exhibe la caída sostenida de esa simpatía en los últimos 10 meses, porque en enero era del 36%, en junio del 34% y ahora, esta de octubre, apenas del 33%. La debacle además demuestra que el caudillo sandinista perdió a su base histórica, que era del 38% desde 1990, pasando por sus 16 años en la oposición. No entendían que nuestro propósito era buscar una salida que no nos llevara a una confrontación con ellos para desalojarlos de los tranques donde cometían asesinatos todos los días. Y más bien ellos se sentían envalentonados y más crímenes cometían. Esta desaprobación crece frente a un panorama donde el 52% de la población está pasando hambre y más del 30% vive con estrés, producto de la crisis sociopolítica que atraviesa la nación desde abril del 2018. ¡Libertad! 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 Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Daniel Ortega se hunde en simpatía, no alcanza ni su techo histórico del 38%. Marlin Balmaceda nos tiene los comentarios sobre los elementos que podrían estar detrás de los resultados de esa encuesta, de los que no se descarta que el aumento de la migración y la violencia estén aumentando el saldo rojo del dictador. En una reunión que es de la Unión Europea con, de la Comunidad Europea con la CELAC, ellos querían meter al fascista, al nazi, presidente de Ucrania, que estuviera ahí en la reunión. Ese discurso violento y desmedido de Daniel Ortega no solo es su símbolo contra la comunidad internacional o contra cualquier presidente que no se pliegue a él, sino que empeora contra sus propios ciudadanos, a quienes les ha impuesto un estado de terror y persecución o ha obligado al exilio. En Nicaragua, quien no está del lado del dictador debe permanecer en silencio, sin criticar a la dictadura, ni opinar, ni tampoco protestar, ni siquiera se puede orar por la paz del país. El que vaya en esa línea tendrá como respuesta cárcel, exilio, hostigamiento o muerte. Esos son algunos ejemplos que podrían estar haciendo caer a Daniel Ortega, incluso de cara a sus fanáticos, quienes ahora deben andar con cuidado de lo que dicen o hacen, porque a la primera desobediencia también podrían ir a la cárcel. Y esas movidas represivas estarían vinculadas con la aprobación de solo un 33% a la gestión de Daniel Ortega. Al menos así lo creen los opositores Héctor Mairena y María Teresa Blandón, los dos exiliados en Costa Rica y quienes accedieron a participar en este episodio del podcast Ahora. Mairena y Blandón piensan que ese porcentaje es todavía menor al que refleja la encuestadora costarricense. Cualquier resultado de cualquier encuesta debe ser relativizado, porque en Nicaragua hay mucho miedo. Yo francamente creo que ese porcentaje que expresa apoyo al Frente Sandinista todavía es más alto que lo que hay en la realidad. Ortega ha perdido apoyo no solo fuera del orteguismo, sino también dentro del propio orteguismo. Y es claro, ante los conflictos, las purgas, las erosiones que hay dentro del propio orteguismo, dentro de militantes de ese partido y altos funcionarios del Estado. Y eso responde a disputas por cuotas de poder o por asuntos de corrupción o porque otros sencillamente disienten, no están de acuerdo con la ruta por la que optaron a Nero Ortega y Rosario Murillo hace años ya. En realidad, estas encuestas, cuando se hacen en países donde hay tanta censura, donde hay tanta vigilancia por parte de las maquinarias de seguridad, como es el caso de Nicaragua, es pues seguramente vamos a tener ahí unas dificultades para obtener opiniones libres, digamos, y consensuadas. A juzgar, por otros datos anteriores, la abstención de al menos el 80% de las personas para las votaciones en noviembre del año 21, pues hacen pensar que ese dato no es cierto. Pero incluso otras encuestas hechas el año pasado y en el primer semestre de este año, pues hablaban de que el apoyo a Daniel Ortega andaba por el 16%. Samantha Girón ha sido una de las víctimas directas de la represión. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la tuvo en prisión sin pruebas y bajo un juicio arbitrario durante un año y tres meses. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos. A Samantha, quien era la presa política más joven de la dictadura, la desterraron junto a otros 221 opositores hacia Estados Unidos el 9 de febrero de este año. Ella sabe del terror que puede imponer la tiranía y por eso asume que la simpatía que desprende Ortega es aún más raquítica. En primer lugar, la gente tiene mucho miedo de hablar en Nicaragua y de dar una opinión porque vos no sabes a quién le estás hablando y si esa persona te va a denunciar o simplemente al rato va a llegar una patrulla y te va a meter preso porque hemos visto que hasta la mínima opinión o acción en contra del régimen es meritorio de cárcel en Nicaragua. Entonces, yo creo que faltaría hacer una encuesta de una manera más integral porque desde mi punto de vista un 33% incluso no apoya al régimen de Ortega. Nicaragua es uno de los países más empobrecidos de Latinoamérica y a ellos se le suma la deriva autoritaria de Ortega que desde 2018 ha obligado a más de 600.000 nicaragüenses a abandonar el país. Es más, 27 universidades han sido ilegalizadas lo que le resta oportunidades de estudios con garantías a la juventud. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Gracias por seguir escuchándonos. Hoy hablamos sobre la caída en los niveles de aprobación de Daniel Ortega, que se agudiza por la dinámica de persecución contra disidentes, de la que incluso tampoco se ha escapado la Iglesia Católica, que tiene a los templos bajo ataques y vigilancia de fanáticos orteguistas y a un obispo preso, don señor Rolando Álvarez. La situación económica de los nicaragüenses es cada vez más difícil. Prueba de eso es el incremento exponencial de la migración, la persecución a la Iglesia Católica, el cierre de las universidades, el cierre de oportunidades también a los estudiantes de esas universidades para que puedan estudiar. Y el destierro de nicaragüenses que no cesa, los más de 130 presos políticos, la presión que se está ejerciendo sobre, digamos, los empresarios privados. O sea, todos esos son factores que han golpeado enormemente a la sociedad nicaragüense. Y la gente puede avalar, como ocurre en América Latina, a gobiernos autoritarios, siempre y cuando esos gobiernos autoritarios tengan una cierta capacidad de resolver los problemas más urgentes de la sociedad nicaragüense. Y ese no parece ser el caso en Nicaragua. Ha ejecutado en los últimos años, en los últimos meses, una política de tierra arrasada, donde no permite ningún espacio independiente, sea este medio de comunicación, organización no gubernamental, universidad e incluso la Iglesia Católica. Y cuando digo la Iglesia Católica, quiero subrayarlo porque conozco de muchos casos de militantes, miembros del orteguismo que no están de acuerdo en virtud de ser feligreses católicos con la persecución hacia la Iglesia Católica. Los Ortega Murillo han optado por una ruta suicida que les lleva a romper con todos. Y eso es lo que acelera su aislamiento. Eso es lo que acelera que surjan cada vez más erosiones dentro de ese sistema que es el orteguismo que se sostiene exclusivamente sobre la base de la represión Y en esa política de tierra arrasada controlada por el matrimonio presidencial Ortega Murillo tampoco se escapan los que le han jurado lealtad a Ortega y su mujer. En las filas del sandinismo sus adeptos se mueven de puntillas si intentan levantar la cabeza frente a sus jefes. Hemos visto de que Ortega no solo reprime a la oposición Ortega también ha encarcelado a personas que han sido por años leales a su régimen personas de mucha confianza y estamos viendo el caso de Albaluz Ramos que ha sido interrogada y que lleva meses siendo asediada y perseguida. Las razones no las sabemos Entonces ellos mismos O sea, hoy son víctimas de la misma represión Les han quitado pasaporte, les prohíben salir Les revisan sus teléfonos, los han asediado Y tenemos casos como combatientes como el Chino Enó que por criticar a Rosario Murillo fue igual encarcelado y hoy está desterrado en Estados Unidos Un Ortega aislado por la mayor parte de países de la comunidad internacional se ha recostado en otros dictadores iguales o peores que él como Vladimir Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping o Nicolás Maduro lo que le resta aún más créditos ante el mundo La Federación Rusa está librando una batalla por la paz Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas Puede dejar su contribución en www.articulos66.com Pleca Donar Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos